Uno de los lugares de prueba COVID-19 más grandes en el sur de Florida se está convirtiendo en un sitio de vacunación masiva, dice el gobernador Ron DeSantis. Una apertura suave comenzó el miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El gobernador dijo durante los próximos días el estadio ofrecerá dos carriles para que los residentes mayores de 65 años conduzcan y se vacunen. Los funcionarios monitorearán el progreso y se espera que el sitio abra completamente el viernes. Aún no se ha publicado detalles sobre cómo las personas pueden programar citas para vacunarse en el Hard Rock Stadium a partir del viernes. El gobernador dijo que los trabajadores de la salud darán un mínimo de mil inyecciones por día en este sitio cuando la operación esté en pleno funcionamiento. Los residentes no tendrán que salir de sus autos. Después de recibir la vacuna, los pacientes se estacionarán por 15 minutos para asegurarse de que no haya efectos secundarios ni complicaciones. El gobernador agregó que están trabajando para convertir Marlins Park en un sitio de vacunación masiva COVID-19. Y en otras noticias, un profesor del condado Palm Beach que se encontraba en Washington, D.C., dijo que los disturbios de los partidarios de Trump que irrumpieron en el edificio del Capitolio iniciaron con una reunión pacífica, mientras que un experto político dijo que Estados Unidos debe unirse. Kevin Wagner es profesor de ciencias políticas en Florida Atlantic University. Dijo que ver a los manifestantes irrumpir en el Capitolio lo sacudió hasta la médula. Wagner dijo que uno de los grandes éxitos de Estados Unidos como país es saber cómo transferir el poder de manera pacífica. El profesor Wagner dijo que los eventos de Washington, D.C. se describen mejor como caos. Y en otros informes, Miami Heat y Boston Celtics se enfrentaron el miércoles por primera vez en esta temporada en Miami, pocas horas después de la violenta ocupación del Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del presidente Donald Trump. Los jugadores lanzaron un mensaje que se enfoca en las injusticias y explican a los fanáticos por qué el juego debió continuar después de un día tan difícil para la nación. Ambos equipos salieron a la cancha para el comienzo del juego, pero se arrodillaron durante el himno nacional y emitieron una declaración conjunta explicando su postura contra la injusticia. En respuesta a la decisión a principios de semana de no acusar al oficial de policía que disparó contra Jacob Blake, un hombre negro en Wisconsin el año pasado, así como los eventos del miércoles en el Capitolio de los Estados Unidos. Los Celtics vencieron a Miami Heat 107-105 en el primer enfrentamiento de esta temporada. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57, entérate más, 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 entér